Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un sketchbook tour Sí, es un sketchbook que empecé hace como 4 meses A finales de verano empecé este sketchbook Y bueno, pues lo he terminado Lo he terminado, como veis es muy finito Y esto se debe a que voy arrancando páginas De cada 3 páginas arranco 2 Porque hago cosas que no me gustan y no quiero tenerlas ahí y las arranco Y entonces es un sketchbook muy pequeñito Pero bueno, la portada es feísima Porque lo compré en un pueblo perdido de Galicia Es un cuaderno muy feo, pero bueno, tiene hojas y sirve para dibujar Así que está bien, es válido, cumple con su función Vale, en este cuaderno vamos a ver un poquito de todo, vale Lo primero que empecé haciendo fue personajes, diseño de personajes y tal Estaba viendo mucho a Ross Drows Que es un tío que es youtuber, vamos, es ilustrador Tiene un canal de Youtube donde hace sus vainas y sus locuras Y mola mucho, y tiene un personaje que se llama Anima Que se parece bastante a este, sobre todo por el peinado este así Y bueno, me apetecía dibujar cosas de ese estilo Y luego por aquí probé a hacer algunas cosillas directamente a Bolly, vale Con directamente la estructura a Bolly Y darle pues todo el acabado con Bolly Big Un Bolly como este que tengo por aquí Que es este, titi Bueno, por aquí tengo un par de dibujines también Todavía en Galicia No, este es todavía de Galicia Luego este lo tengo en digital, imagino que ya lo habéis visto por ahí Este era el bocetillo inicial y luego lo pasé a digital y le metí color Creo que está en el canal también el proceso Sí, podéis verlo Y esta es Enma Watson Sí, quién lo iba a decir, vale También probando un poco un estilo medio cartoon, medio realista Quería probar algunas cosas de las proporciones y tal Pequeños gestos de línea que nunca había probado Y que bueno, que están interesantes Sí, está guay Y básicamente eso, la señorita Enma Aquí estoy ahora en Madrid Y probé a hacer el Speed Challenge para YouTube Que este lo tenéis en el canal Que os pondré por aquí una tarjetita para que lo podáis ver Y bueno, que básicamente consiste en hacer el mismo dibujo en 10 minutos Un minuto y 10 segundos Que como no, pues tenía que ser Luffy Y ya sabéis, pues tenía que ser Luffy Este es el mejor, sin duda Seguimos Hice varias pruebas de sirenas y tal Pero siempre las dibujaba muy esqueléticas Y esta me gustó porque tenía como más volumptuosidad Y esta también para probar cositas de anatomía De gesto y de movimiento, digamos A la vez que probaba cositas de línea también loca, ¿sabes? Ahí... No sé, interesante Es que tengo yo unos líos ahí interesantes con la técnica Más que con las temáticas y tal Soy un poco adicto a la técnica Y me gusta probar siempre técnicas ahí curiosas Por aquí tengo un par de dibujos o bocetos De Inés Gim También he llevado un estilo un poco cartoon Y de Errejón Estos intenté digitalizarlos Este, lo intenté Y meterle color Pero nunca me gustó como quedaba el resultado Y no... No sé, no me encontraba yo bien ahí cómodo Con como está saliendo Así que al final lo dejé Pero bueno, el boceto no está mal A gusto Por aquí tenemos a otra chiquilla Que vamos, la sigo en Instagram Bueno, la seguía Pero no os lo digáis Que ya no la sigo Que se llama Eugenia Tenebun No sé Y bueno, básicamente pues eso Como veis, un bocetillo Y os preguntaréis ¿Por qué siempre pintas en este lado del cuaderno? Pues porque en este Mira lo que pasa ¡Ah! Mal Mal Y por aquí hice un par de bocetos Estos son... Estos son... Los anteriores son todos con referencia Y estos los hice de cabeza Para ver un poquito Qué podía conseguir Así con proporciones un poco más cartoon Digamos Y bueno, este me gusta bastante Y este también Pero me da un poco de miedo Por aquí algunas pruebas de anatomía De una misma pose Una misma persona Con distintas proporciones Digamos De por ejemplo Aquí la cabeza es bastante más grande Que esta Es más chiquita Esto es como... Esta persona podría medir Un 80 Esta ya un 80 Y esta pues por la proporción Cabeza-cuerpo Pues mediría menos En teoría Esto siempre es la teoría Luego ya hay excepciones por todos lados Pero bueno Está guay, interesante Y también distintas proporciones de... Bueno, en general Hago pruebas Y luego la línea También distintos estilos No sé Voy probando Voy probando muchas cosas Esto es de la misma noche Que lo anterior Y bueno Este me gusta bastante No lo veo suelto El trazo, ¿vale? Es como que tiene cosillas Funciona Y se entiende y tal Pero no lo veo Un trazo interesante Un trazo realmente Que me termine Funcionar Funciona Pero no me termina de convencer Y este me gusta mucho Que me lo inventé Por completo Y aquí desfasé En plan de Bueno, a la zona de la cadera Voy a intentar hacer como... Y bueno Desfasé mucho Pero me gusta bastante el resultado Este Este No está bien Pero me gusta Oh, oh, oh Esto fue un día Que estaba por ahí En un local Perdido de la mano de Dios Y básicamente Estos son los Broke niños make pesos Que son unos tíos Que cantan Sus temitas To guapos Ahí de trap rap No sé, llamarlo como queráis Que tiene su canal de Youtube Que mola un montón Y bueno, pues igual Os dejo por aquí también El canal, ¿vale? Y bueno Quería hacerlos versión Ricky Morty Y este es la hostia Este tengo que entintarlo Tendré que terminar De entintarlos algún día Este es de ese mismo día Que bueno Es una chiquilla Que también conozco Por Instagram Que se llama En Instagram As Jellyfish Y nada Básicamente pues eso Me apetecía probar A hacer algo rápido Tenía el cuaderno adelante Y dije voy a probar Y estos me gustan mucho Este me gusta muy mucho Este conseguí darle un rollo En cuanto a técnica Que me gusta un montón Me parece muy interesante Muchos toques de línea Y muchas cositas Bueno, no voy a daros la chapa Pero este me gusta mogollón Este ya es de hace poco Porque como veis Son cuatro meses de cuaderno Pero entre un dibujo y otro Pasan varias semanas Y bueno Este es de hace Ni dos semanas yo creo Este por aquí Una prueba rápida también De pues eso De todo Básicamente Por aquí un poquito más De anatomía Femenina Always Como no Por aquí una chiquilla De Instagram también Que no sé cómo se llama No me acuerdo Muy maja Y me desfaseé aquí Con las acuarelas Demasiado color quizás Pero bueno Está curioso Aquí estaba empezando A probar a dibujar Sin boceto ya Directamente Ir tirando la línea definitiva Pi 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 Porque normalmente hago estructuras Básicas ¿no? Un círculo para la cabeza Un cuadrado para el torso No sé qué Circulito Pi 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 Saco las extremidades y tal Aquí directamente Quería probar a dibujar Directamente Toda la silueta y tal Y la verdad que estoy Muy muy contento Con el resultado Porque pensé que iba a ser imposible Conseguir un resultado decente Mediante ese método de trabajo Y la verdad que estoy Sorprendido de lo guay Que quedó En comparación con Como pensaba que iba a quedar Estoy muy contento la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Y esta técnica La seguiré utilizando más adelante Porque me flipa La verdad O sea Creo que he encontrado Una de las cosas que más me gustan Que es poder dibujar directamente Sin boceto ni nada A pelo Y el resultado me encanta Como queda Porque tiene una línea Un tipo de línea Como más Más pensada Y más No sé Joder Me gusta mucho Estoy muy contento con eso La verdad Hay mucha gente Que dibuja así A pelo directamente Mismamente el dibujante nocturno Que tiene mogollón de vídeos En Instagram Así O un tío que es Kim Jung Lee Tiene que ser asiático Por cojones Debe ser chino O una cosa así Que ese tío es un dios Es un dios Seguro que lo conocéis Porque tenéis que haberlo visto por ahí Seguro Por aquí tenemos Otro par de dibujos Hechos de esa misma manera A pelo directamente Pliki 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 Esta es Sara Uberry Que la conoceréis también De Instagram Y tal Que es modelo de fotografía Y tal Una chica muy maja En estos directamente No busco un parecido Con el modelo No busco un parecido Sino que funcione ¿Vale? Que funcione en cuanto a Proporciones generales Y demás Y Estoy muy contento Muy contento Y este lo mismo Es que consigo unas cositas así A línea Que me gustan mucho Joder Estoy muy contento Os lo voy a repetir mil veces Estoy muy contento Y bueno Pues Ya estaría Y ya que estoy Pues os voy a enseñar El que tengo aquí Que estoy También muy contento Que lo subí a Instagram Este pajarillo Que lo subí a Instagram El otro día Antes de ayer Creo Y que está hecho directamente En vez de comportaminas Está hecho con Con boli De hecho está hecho con este boli Con un Bolígrafo Pincel De tinta China O no china Que es con punta de pincel Básicamente Y que Estoy muy contento Me lo compré el otro día Y mola mucho Así que haré Más cositas con esto Seguro de este estilo Porque me gusta mucho Como ha quedado la verdad Para que nos vamos a engañar Estoy muy contento Estoy muy contento Con esta última semana Ha sido muy guay Y estoy muy contento La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Si os ha gustado el vídeo Darme un like Paso ahí para arriba Si no estáis suscritos Podéis suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un besazo Mua Mua